Así que, si tiene el aplauso, regalémosle este aplauso a nuestros artistas, jóvenes, salvadoreños. En realidad, cuando ya se llaman, muchos padres ya no se participan. Acá las preciosas, en este momento, en su juventud. Aquí están para ustedes, en el futuro de la ciudad de San Marcos. ¡Gracias! 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 Gracias.